Al mediodía de hoy se dará el vamos en la casona de calle del Inca, en Las Condes, a la nueva fundación de la expresidenta Michelle Bachelet, Horizonte Ciudadano. En el discurso inaugural, según publicó, la tercera, la exmandataria dará a conocer los principales ejes de la fundación y explicará el objetivo de crear esta nueva instancia. Asimismo, la exjefa de Estado dará a conocer la identidad de la iniciativa, la que tendrá un marcado carácter ciudadano. En tanto, hasta el lugar hoy, llegarán distintas figuras del ámbito político, como por ejemplo, dos exministros de Bachelet y que actualmente presiden partidos de la oposición, como Álvaro Elizalde paréntesis que abre PS paréntesis que cierra y Heraldo Muñoz PPD. También habría confirmado su presencia Fernando Atria paréntesis que abre PS paréntesis que cierra, quien lidera la fundación Casa Común. Al encuentro también habrían confirmado su asistencia personas del mundo migrante y cultural. Por ejemplo, estará presente el escritor Pablo Simonetti. También participará de la actividad de la psicóloga, activista feminista y excandidata al Senado del Frente Amplio Kenna Lorencini, quien mantiene un relación cercana con la exmandataria. Pero ella no fue la única convocada del Frente Amplio al evento, ya que se extendieron invitaciones a los diputados Gabriel Boricma, Jorio Jackson, Nrud y Vlado Mirosevic, PLI, a la secretaria general del Movimiento Autonomista, Constanza Sonjaud, al timonel del Partido Humanista, Octavio González, entre otros, aunque no podrán asistir por su trabajo parlamentario o actividades de sus partidos. Directorio en tanto, hoy también serán presentados los miembros del directorio de la fundación, que se han tratado de mantener en reserva. No obstante, ayer la tercera PM dio a conocer el fichaje de la exsubsecretaria de Educación Valentina Quiroga. Voy a estar ahí, pero prefiero que sea la presidenta Bachelet quien hable, respondió escueta ayer la exautoridad, quien hoy tendrá un rol protagónico. Quienes conocen los preparativos del lanzamiento aseguran que Quiroga asumiría un cargo titular, que sería el de directora ejecutiva, que se conjugará con el aporte que hará en la Comisión de Educación, una de las áreas de trabajo que tendrá la fundación. Quiroga no es una figura nueva en el entorno de la exjefa de Estado. Antes de ser nombrada como subsecretaria de Educación en la segunda administración, fue integrante de la comisión que preparó la propuesta educacional de Bachelet. La ingeniera civil industrial de la Universidad de Chile, una de las fundadoras del grupo Educación 2020, trabajó en la propuesta educacional de Bachelet junto a Dante Contreras, Carlos Enriquez, ingeniero comercial de la Universidad de Chile, la economista Claudia Sangüeza y Sergio Granados, exsubdirector de presupuestos del gobierno de Michelle Bachelet. La exsubsecretaria no tiene militancia, aunque fue cercana a Revolución Democrática cuando aún era un movimiento y no se constituía formalmente como partido político. Tras su salida del gobierno, Valentina Quiroga se acercó a la Fundación Igualdad, a Think Tank ligado a las que hoy dirige la exministra Clarissa Hardy, también cercana a Bachelet. ¡Suscríbete al canal!